El Príncipe Dorado El Príncipe Dorado Haber chocado conmigo ¿Qué haré contigo, mal amigo? ¿Qué haré contigo? Pienso quitarte la vida, no sé si dejarte vivo ¿Qué haré contigo, mal amigo? ¿Qué haré contigo? Pienso quitarte la vida, no sé si dejarte vivo ¿Qué haré contigo? Mal amigo, ¿qué haré contigo? Y vamos dejando recuerdos Por las rutas de nuestro querido Perú Agustín y Ramiro Eugenio Transportes Eugenia Los reyes de las curvas y los huecos Por el tombo capital de la alegría Y dime tú, siendo el amor de mi vida ¿Por qué has fallado en sagrado juramento? Debo en ti, llanto y arrepentimiento No hay perdón, ni de eso pues yo lo siento ¿Qué haré contigo? Vida mía, ¿qué haré contigo? Si te castigo te vas, si te perdono me ofendes ¿Qué haré contigo? Vida mía, ¿qué haré contigo? Si te castigo te vas, si te perdono me ofendes ¿Qué haré contigo? Vida mía, ¿qué haré contigo? Entre el espacio y la pared Tenía que despedir Mal amigo te dejó vivo Y esa mujer no dejó ir Entre el espacio y la pared Tenía que despedir Mal amigo te dejó vivo Y esa mujer no dejó ir ¿Cómo te dejó ir? Vamos Cesar, Cesar Para los sentimientos de mi canción Entre el espacio y la pared Tenía que despedir Mal amigo te dejó vivo Y esa mujer no dejó ir Entre el espalda y la pared, tenía que decidir Al amigo te dejó vivo, y esa mujer no dejó ir Así como los malos amigos, vamos Edgar Muñoz, Zapatería Muñoz Zapateando, zapateando con orgullo José Cóndor, Lucia Moctanda y Yuleyce Cóndor Por el tambo Bamba Marga, zapateadito, zapateadito con amor Y esta vez animando a nuestro folclor de Cajamarga El Príncipe de Oro